Nos cayó hace un mes mucha agua y el socavón, que hablas tú, el más dramático, pues es el que está ahí en la carretera al aeropuerto. Tenemos que abrir la carretera otra vez, ahorita se está desviando todo el tráfico de la carga pesada que pasa por ahí, por la calle Monterrey y luego el Emiliano Zapata para incorporarse a la reforma y luego a la carretera. Entonces, traemos ya mucha prisa por terminar esta obra, ahorita vamos en la colocación de los tubos de concreto de un metro ochenta y dos. Ya quedó eso, ya se adecuó, ahora le estamos colando una losa encima a los tubos para que aguanten el peso de la compactación y el relleno que vamos a hacer. El otro socavón, uno que fue muy aparatoso, que fue el de la calle Anáhuac con río Panuco, porque ahí se cayó un carro. Entonces, ya ese era el más fácil. Ya le pusimos una tubería de treinta y seis pulgadas de PVC. Era un colector sanitario el que se colapsó ahí. Y esa parte donde se hizo, quiero aclarar que no es el tramo que acabamos de arreglar ahí en la Anáhuac, en esa misma, sobre esa misma calle. Lo acabamos de arreglar, este socavón se hizo un poco más adelante de ahí. Esto es el bulevar Colosio, en el puente de la Madero, donde se integra ahí al bulevar. Se hizo un socavón en la parte más angostita del puente, donde ya está a punto de aterrizar al bulevar, por así decirlo. Se está haciendo un contraflujo ahí para que se pueda transitar por ahí.